Las mujeres de Castilla-La Mancha nos hemos hecho visibles de la mano del Instituto de la Mujer de nuestra región en el Teatro Circo de Albacete. En ese escenario único se ha celebrado el acto institucional del Gobierno Autonómico con motivo de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que ha concitado a todos, autoridades y sociedad civil, ante un compromiso que, como ha manifestado el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, ha de ser común. Tenemos que ser corresponsales entre las mujeres y los hombres. Es innegable, es innegable el avance y la conquista de los derechos de las mujeres, pero también es innegable que quedan muchas injusticias, que quedan muchísimas discriminaciones, que hay desigualdades y es nuestra función, nuestra labor, nuestra labor de la sociedad para seguir fomentando valores igualitarios, para seguir promocionando la defensa a ultranza de las mujeres en la sociedad en todos y cada uno de los aspectos de la vida. Trabajar contra situaciones frente a las que, como ha manifestado el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, debemos decir basta ya para considerarnos, entonces sí, esa sociedad avanzada y justa de la que ansiamos hablar. Una sociedad no puede considerarse avanzada ni justa cuando está enferma de machismo, cuando mujeres pierden su vida a manos de sus parejas o exparejas, cuando los menores se ven arrojados a la orfandad por la sinrazón de sus padres, cuando miles de mujeres perciben menos retribuciones salariales por desempeñar los mismos empleos que los hombres. Esto no es propio de sociedades avanzadas. Ese contexto es la sonrojante lacra con la que vivimos demasiadas veces en este país y por eso creo que tenemos que decir que basta ya. Ejemplar una vez más en el discurso y en las formas para lograr que cale, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, nos ha llamado a la lucha contra el machismo arraigado y contra los micromachismos sutiles pero muy persistentes que minan la igualdad que deseamos. Nos ha llamado a la reivindicación del feminismo que tantas veces muestra aquello que socialmente nos resistimos a ver. Nos ha llamado a plantar cara con los poderes públicos a la cabeza a la violencia de género, protegiendo a las víctimas y a sus hijos y apostando por la prevención y la educación como base de todo. Y nos ha recordado que no basta con meros discursos sino que se necesitan compromisos que hagan real lo que simple y llanamente es justo y merecido. Todos los ámbitos de la vida son importantes, por eso como se proclamó en la cuarta conferencia de las mujeres celebrada en Pekín, queremos la mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder. Araceli ha animado a las mujeres a hacer causa común de la necesidad de hacernos visibles para lo que es vital el reconocimiento social. Nos hacemos visibles nosotras mismas, cada una y las unas a las otras. Y de eso sabe mucho nuestra admirada Marcela Lagarde. Qué importante el concepto de solidaridad, qué importante que las mujeres abrimos nuestros brazos y vayamos juntas extendiendo la senda por la que debemos caminar en pos de la equidad definitiva entre mujeres y hombres. Y la visibilidad, amigas y amigos, implica reconocimiento. Implica reconocimiento, así de sencillo pero así de profundo. Hacernos visibles significa iluminar las contribuciones y las aportaciones de las mujeres al progreso de la humanidad y a su sostenimiento, claro que sí, pero también supone explicitar los obstáculos que nos encontramos para disfrutar plenamente de nuestros derechos, de nuestros derechos de ciudadanía. Y reconocimiento es lo que se ha querido dar hoy a quienes son ejemplo de la lucha por la igualdad en su día a día. Así hemos escuchado a la albaceteña Ninés Martínez recoger su distinción deseando hacer visibles a todas las mujeres invisibles que sostienen el mundo. A la ciudad realeña Mayrena Moya hacer lo propio como ejemplo de que las mujeres también son referentes en el mundo laboral. A la conquense Sonia Plaza dedicar su reconocimiento a aquellas que encuentran en el deporte su vía de superación personal y su ejemplo de igualdad. Hemos sentido la emoción y la fuerza de Pilar que ha superado las dificultades para venir a Albacete desde Guadalajara y recoger una distinción a toda una vida de lucha por las mujeres. Y la de la toledana Carmen Fernández manifestando en su intervención que nos queremos vivas y dedicando su homenaje a quien durante años compartió causa con ella. La reivindicación ha sonado fuerte de boca de Lola Gómez al recoger el reconocimiento otorgado a la red feminista de Albacete, haciendo gala de que cada ocasión es una oportunidad para defender aquello en lo que se cree, como hacen desde 2013 en esta ciudad. El próximo mes de abril hará un año que se vienen produciendo actos de acoso, intimidación, violencia moral psicológica sobre las usuarias de la única clínica sanitaria acreditada y colaboradora del SESCAN para la interrupción voluntaria del embarazo por parte de un grupo minoritario de personas ultracatólicas e integristas que campan a sus anchas menoscabando la libertad y los derechos civiles, sin que hasta el momento el Ayuntamiento de Albacete ni la subdelegación del Gobierno de Albacete hayan podido garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 2-2010 del 3 de marzo de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el compromiso verdadero se ha hecho ejemplo de carne y hueso en la figura del periodista José María Fernández Calleja, que ha mostrado su emoción por esta distinción y sobre todo ha llamado a los medios de comunicación a ser beligerantes frente a un miedo que mata. El miedo es una falta de libertad. El miedo es un elemento que acompañaba al terrorismo. El miedo y la muerte. Aquí estamos en una forma de terror que tiene muchos elementos concomitantes con otro terror que hemos sufrido antes. Sobre todo es el miedo y la muerte. Los medios de comunicación hemos tardado muchos años en ser beligerantes y en encontrar las palabras adecuadas para combatir ese terror que se llevó por delante de la vida de 858 personas. Los medios de comunicación no podemos ser ni neutros ni neutrales. Tenemos que ser beligerantes contra el miedo, beligerantes contra la falta de libertad, beligerantes contra la muerte. El segundo premio internacional Luisa de Medrano ha recaído en la antropóloga, investigadora y escritora mexicana Marcela Lagarde, de cuya presencia y testimonio se ha podido disfrutar en Albacete. En sus manos un regalo con el que ha querido responder a este premio. Una muñeca de Frida Kahlo elaborada por la artista Isabel Monter. Una muñeca sobre alguien que fue, es y será ejemplo de todo aquello que desea resonar con fuerza en torno al 8 de marzo y en cuyos rasgos se esconden algunas de las realidades que todavía muchas mujeres descargan sobre sus corazones. Esta imagen de Diego en mi pensamiento explora una experiencia del amor obsesivo. Esa experiencia que queremos eliminar en nuestras formas de amar. Es un amor que nos hace daño a las mujeres. Es un amor que consolida la opresión. No es un amor que nos haga vivir con felicidad. La intervención del presidente de Castilla-La Mancha ha cerrado este acto institucional y en ella Emiliano García Page ha destacado lo fundamental que es que nadie se deje de acudir a la cita por la igualdad. Si hay un tema en el que nadie puede faltar es en esta causa. En otros a lo mejor vale con que un consejero se aplique. En otros a lo mejor vale simple y llanamente con que haya eficacia policial. Pero créanme que en esta causa necesitamos el concurso de todos porque es un puzzle complejo que requiere que coincidan todas las piezas. Los discursos de Trump o las declaraciones recientes del eurodiputado polaco en el Parlamento de la Unión han despertado en García Page preocupación porque parece que vamos a tener que volver a reconocer lo elemental ha dicho. Lamentando la enorme hipocresía instalada y agravada durante la crisis entre lo que se dice y se hace, el presidente ha asegurado que la gran causa de todos los problemas siempre es la desigualdad. Una desigualdad que se debe atajar también en la esfera laboral. Quiero reclamar una modificación clara, profunda, una revisión absoluta del modelo laboral en este país. Al final vamos a terminar consiguiendo que las mujeres y los hombres cobren lo mismo, pero porque todos van a cobrar el salario mínimo interprofesional. Y ese no es nuestro modelo. El modelo no es ir a menos. El modelo no puede terminar siendo que se instale en España la sensación de la precariedad absoluta. Ya perdió mucho este país cuando tenía siete u ocho millones de mujeres sin incorporarse a la población activa. ¿Cómo podíamos ser un país moderno y avanzar y crecer con la mitad de la población en casa? En este marco del 8 de marzo, García Page ha concluido anunciando que Castilla-La Mancha contará este año una vez se aprueben los presupuestos regionales, con una ley vertebradora que establecerá un pasillo de igualdad entre todos los ciudadanos que lo precisen, a través de un mínimo vital que así, y espera que como ejemplo para otros puntos de España, mostrará que en Castilla-La Mancha eso se garantiza por ley.